Rebasamos el número de visitantes esperado que teníamos, llegamos a los 30 mil, que no lo habíamos visto en otras, hubo estrategias y estructuras muy favorables, sobre todo para que toda la familia disfrute, participe, permanezca dentro de la quermés, como la zona chamacos que fue un éxito para todos los niños, como el concierto de los claxos, donde más de 5 mil jóvenes disfrutaron esto, son jóvenes que normalmente no hubiéramos tenido en la quermés, pues les pusimos su espacio, su entretenimiento, ellos respondieron muy bien a este grupo, el grupo con toda calidad, la zona para jóvenes también en un lado del Instituto de la Juventud, la cabalgata, la charrería, por supuesto la zona gastronómica que fue un éxito, todo se agotó, todo se agotó, nadie regresó existencias, nadie reportó pérdidas, al contrario, y pues con esto estamos con la garantía de que los 400 mil juguetes estarán en manos de todos los niños de Durango, así es que nuestra gratitud a toda la ciudadanía, quienes llegaron con sus familias y disfrutaron, como quienes fueron a dar su tiempo, su talento, sus capacidades para lograr los resultados que la señora Tere convocó y que bueno, solamente es prepararnos para el siguiente año y toda la gratitud para todos los durangueses. ¿El arranque va a ser en la capital? Sí, iniciaríamos en la capital, pero simultáneamente en todo el estado, con toda la estructura, como lo hemos dicho, en la laguna, en la zona de las quebradas, no alcanzaríamos si fuera paulatino, tiene que ser simultáneo, pero sí, estaremos invitándolos seguramente al arranque en la capital, para que ustedes, como siempre, pues den muestra de que todo el apoyo y la participación llega a los objetivos para los cuales convocamos.